100% y la mesa 100% y la mesa Diga nuestra pieza de sangre Para nosotros la muerte Y cuando tomarán El arma entre sus matas Y nos fusilarán Númedas orizas El camino lleno a la puerta Tomará en su fuego Nuestras manos Y nos quemarán 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 Si eres pa' tu piel Si las hojas de acero va a brindar Cuidades de sangre para amar Si es pas' tu piel ¡Suscríbete! 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 Gracias.